La convocatoria a protestar en Naciones Unidas y el lanzamiento de la etiqueta fue realizada por una compañía norteamericana estadounidense radicada registrada en la Florida que curiosamente recibió el certificado de validez o de existencia otorgado por la división de corporaciones del Departamento de Estado de la Florida el mismo día en que constituyeron, en que obtuvieron la certificación para recibir fondos además estaduales ese mismo día, esa misma compañía lanzó la etiqueta SOS Cuba No fue una etiqueta surgida en Cuba, no es un movimiento surgido en Cuba